Bien, cosita a corregir. Esta mano izquierda no puede estar lejos de la pelota. Tiene que señalar la pelota. Señalo la pelota y la pala tiende a ir a la otra mano. Si yo la tengo acá arriba, cuando le pego, se me va el tiro un poco para arriba. Y esos son los que te salen un poco listados.